Hola, hola, bienvenidos a disfrutar con Lila, gracias a las nuevas personas que se están agregando a este nuevo canal, espero y les agrade estar aquí en este su espacio, muchas gracias por seguir siendo posible que Lila siga aquí con ustedes, así de que muchísimas gracias a los nuevos que están llegando, a los que han estado aquí siempre, se les agradece mucho, gracias, gracias de corazón, aquí los tenemos, aquí tienen un espacio en mi corazón para cada una de las personas que han estado aquí apoyándome siempre, desde que ya casi tres años, aquí estoy con ustedes, muchas, muchas gracias, en esta ocasión, este video es especialmente para esta persona que pues traemos un presente, traemos un regalo que me dio, yo jamás me esperaba, me esperaba de esto, de esta persona, gracias, gracias Carmen Ochoa y familia, gracias por aceptarme, en el círculo de su familia, gracias por aceptarme, seguirles viendo, gracias por permitirme compartir con ustedes, en su casa, en su familia, gracias por esas invitaciones que me han hecho al karaoke, yo esto lo gozo mucho, y pues yo jamás me esperaba nada de Carmen, con tan solo estar cerca de ella, con eso yo tengo, pero ella tuvo el detalle, yo jamás espero nada de nadie, tuvo el detalle de ahora que andaba por allá en Florida, pues en la tienda de la ropa artesanal, pues me trajeron un presente, y de verdad, me super encantó, ella sabe que pues yo, bueno, ya he parado de usar esta ropa, pero no significa que no la voy a usar, ahí tengo para celebrar el especial de el mes patrio, que ahí viene por ahí, entonces vamos a ver, miren, vamos a ver que me trajo Carmen, me super encantó, este overall, o jumper, no sé como ustedes le quieran llamar, y el color, wow, el color me encantó, o sea, verde, verde, así es de que, miren, nada más como está este overall, y pues yo feliz y contenta, me siento súper, súper agradecida, súper este, bendecida que Carmen me haya traído esto, yo no he podido agarrar uno de estos, y pues ella me lo trajo, y pues ay, me va a combinar, miren qué hermoso, y aparte pues también, miren, trae ahí su cinto, también me, me pusieron por ahí un cinto, entonces vamos a calarnos, vamos a calarnos, vamos a ver cómo se nos ve esto, porque ella me lo quiere ver puesto, entonces vamos, ella dijo Lila, quiero que hagas un video, y que te lo cales, a ver cómo se te ve, miren, también aquí tenemos estos aretes, así es de que, vamos a calarnos este overall, o jumper, como ustedes le quieran nombrar, vamos a ver qué tal nos queda, y vamos a ver, y como pueden ver, pues miren, aquí estamos ya, modelando este hermoso overall, el color súper, súper bonito, a mí me encantó, vamos, le damos acá, para que vean qué bonito, acomoda, súper, súper bien, me encantó, miren, pues aquí, ahí está larguito, yo lo traigo con unos cuarachitos, porque pues es lo que yo uso aquí, en mi casa, súper cómodos para mi karaoke, y como pueden ver, pues aquí traemos los aretes, también, así, de bonitos, y aquí, pues el cinto, miren, este cinto, pues aquí, combina lo azul con esto, este yo lo puedo usar con cualquier color de cinto, uno moradito, uno rojo, uno este, así, azul, así es de que, miren, yo le puedo poner, del color que yo quiera, uno amarillito, como pueden ver, aquí estas flores amarillas, así es de que, como ustedes pueden ver, súper, súper bonito, este overall, y pues, muchas gracias a Carmen Ochoa, y familia, por este obsequio tan bonito, me encantó, y el color me súper encantó, también, así es de que, es el primer overall que yo tengo, de este tipo de, de ropa, esto es campesino, este estilo campesino, y pues, ella, este, este, overall, lo compró, allá, en Miami, Florida, donde, pues, en una tienda, en una tienda con, este, estas personas que se dedican, pues, este, a, a traer, este, ropa, artesanal, para ayudar, a, a las personas, que allá, se dedican, a confeccionar, este tipo de vestuarios, y vamos a ver, quiénes son, pues, se llama, el Bazar Artesanal de Mari, así es, es el lugar, y, pues, ahí, estamos, viendo, de ahí, yo vi, donde Carmen, este, hizo ese video, y, pues, vamos a apoyar, a la causa, de, el Bazar Artesanal de Mari, y, pueden encontrarlos, en Facebook, voy a, a dejar, el link, del video, que Carmen hizo, sobre, este, este lugar, para que, el que guste, pueden hacer sus compras, en línea, con la señora Mari, y, disfrutar, de, estos aretes, a mí, me encantaron, yo vi unos collares, también, hay, súper bonitos, que me encantaron, así es de que, miren, esto es, lo que pueden encontrar, ahí, en esa tienda, y, pues, muchísimas gracias, a Carmen Ochoa, por este, hermoso, hermoso, jumper, o, overall, como ustedes, le quieran llamar, así es de que, les dejo, espero, y les agrade, este video, fue, un pedido, de Carmen Ochoa, que, ella, me encargó, que hiciera, un video, con este, jumper, así es de que, si, gustan, si, quieren, más información, ahí, estaremos, en contacto, para saber, dónde, pueden, conseguir, esto, y más, así es de que, poco, poquito, vamos a ir, este, integrando, yo, es mi sueño, tener, y vender, algo, de esta ropa, y, pues, ahí, informándose, puede uno, saber, cómo, hacerlo, así es de que, espero, y les agrade, este video, gracias, gracias, a todos, los que han llegado, a este canal, gracias, a las personas, que han llegado, de con Carmen, yo, se los agradezco, muchísimo, y las personas, que han estado, aquí, siempre, de verdad, gracias, gracias, de corazón, y, aquí, estamos al pendiente, y, vámonos, al karaoke, que Dios, me los bendiga, bye, gracias, y, cuídense. Hola, hola, mis creyolas, bienvenidas, a disfrutar, con Lila, en esta ocasión, quiero hacerles, un video, especial, haciéndoles, una atenta, y cordial, invitación, al que guste, y al que quiera, seguir apoyando, este canal, de karaoke, sábados, de relajo, miércoles, social, con Lila, así es de que, vengo a hacerles, esta, humilde, invitación, al que quiera, hacerse, miembro, de mi canal, disfrutar, con Lila, para poder, seguir, costeando, los vestuarios, seguir, poder, costeando, los accesorios, que, que yo, de repente, estoy usando, en los karaokis, en los en vivos, y, todo es, para dar, una bonita, imagen, para ustedes, que disfruten, de la música, que disfruten, de, del baile, que disfruten, de lo que yo, les puedo ofrecer, este, es un, un, una, una invitación, cordial, al que guste, y al que quiera, y, este, pues, yo, de antemano, les agradezco, ojalá, ojalá, yo, de todo modo, voy a seguir, aquí, para ustedes, pero, me gustaría, seguir, dando, una bonita, imagen, para todos, y, pues, si es su voluntad, y quieren, hacerse, miembros, del canal, yo, los invito, muchísimas, gracias, gracias, por, haber, este, haber, llegado, a mi vida, por, seguir, aquí, en mi vida, y, pues, al que pueda, y, quiera, seguir, aquí, aquí, vamos a estar, por ustedes, y, pues, si, quieres, hacerte, miembro, si gustas, apoyar, el canal, disfrutar, con Lila, y los karaokis, sábado, de relajo, y miércoles, social, aquí, estamos, por ustedes, gracias, y, bendiciones, para todos, se les quiere, cuídense, y, si se portan mal, disfrútenlo, pero sin Lila, gracias.